Ya muchachos, comenzamos tal cual de esta noche, primero Panchita, quería muchos besitos. Está muy bajo, ponte un cojín. Ah, mi toma, yo tengo muchos. ¿Me prestáis uno? Gracias. Me quitan los cojines. Tienes seis. No, ¿sabes lo que pasa? Se están venciendo. No, mira. Uno, porra, pero amigos. No, es que se están venciendo ya. Oye, tenemos que cambiar los cojines, hagamos un canje con... Ya, coraje, ya pues. ¿Cómo se llama tu amigo el decorador? Julio Maturada. Julio Maturada. Julio Maturada. Sí, pues se lo ofreció. Oye. ¿A ofreció? Sí. ¿Cómo estuvo tu cumpleaños? Espérate, primero que todo, ¿cómo estuvo el cumpleaños? Y obviamente, ¿qué se siente este cambio de folio también? 50 años. No, pero ¿tí lo contenta o...? Contenta, contenta. ¿Contenta de verdad? Te veis súper bien. Mira, la verdad, yo pensé que a mis 50 años iba a llegar en otra, ¿cachai? Ya iba a estar casi jubilada, una señora, una señora. ¿Cómo te imaginabas físicamente? Pero la verdad que me siento súper bien. Me veo bien, me gusta cómo veo. Igual me haría unos retoques porque estamos de acuerdo que los años pasan, igual la cara a veces se cae, un poquito. No, está súper bien. Pero estoy bien. Está bien, Panchita. Estoy contenta, tengo una familia maravillosa, tengo tres hijos que amo con mi vida y no, pues me toca, tengo que seguir trabajando toda la vida. ¿Pero te pasó algo con el tema de los 50? Porque, por ejemplo, hablaba con la Raquel fuera de cámara y yo le decía que a mí me pasó, yo tuve mucho más rollo con los 40 que ahora acercándome a los 50. El cambio de folio. No, fíjate, no me ha pasado mucho con... no me importa cambiar de folio. Sí me importa como el tema de la salud, que lo hemos hablado, de que tu cuerpo y tu cabeza llegue bien porque necesito seguir trabajando, necesito estar... pues sí tengo una hija de ocho años. Claro, pues exactamente. Así que me queda para rato. Y justamente pensaba lo que estábamos hablando, cuando la Chloe salga del colegio yo voy a tener 60. Ay, digo, voy a tener que andar detrás de esta niña que se quiere ir al carrete, que la tengo que ir a buscar a las 2 de la mañana, que venme a buscar... No, no, que yo no quiero ni pensar en eso. En el pega que llega con su amiga, arreglarse, deja todo un chiquero. Y tú cuando salga del colegio el menor, ¿qué hay que ver? No, yo ya voy a estar muerto. ¿Qué no? Pues ya ves. Oye, pero si, espérate, la última chica mía, cuando salga del colegio, yo voy a tener más de 65. Y después, eso del colegio, súmale los 5 años de universidad. Siento, no se echa algún ramo. Por eso no quiero ni pensarlo, vivo el minuto y que los niños vayan y se eduquen, que no van a importar. ¿Qué te pasó a ti con el cambio al llegar a los 50? Yo cuando llegué a los 50 el año pasado, pues te conocí. Hice una fiesta con 50 amigos. Con 50 amigos. O sea, entre amigos y conocidos. Qué buena idea esa, la fiesta con 50 amigos. Sí, me lo organizó William Gayset. ¿En serio? Lo pasé bien. ¿Tú hecho tenido? Yo ya estaba operada, ya tenía una cirugía en el cuerpo, así que no me veía tan vieja. Pero de esos 50 amigos, ¿cuántos quedan realmente? Dos. ¿En serio? O sea, no, porque te dije amigos y conocidos. Ah, amigos y conocidos, ya. Qué increíble como una vaca. Por ejemplo, una década después, ya no son las mismas personas las que te acompañaban hace 10 años. Así es, así es. ¿Tú dónde lo celebraste? No, yo fui a un restaurante, mi restaurante favorito, el Cocoa. Fui a comer ahí con mis tres hijos y Andrea. Ah, qué rico. Mira, qué lindo. Ah, sí, Andrea me puso historias también. Él es un crack. ¿Tenés como el pelo más largo ahí o no? No, sí, porque ese no, él puso recuerdos pasados. Raquel, ¿cómo se lee esto? El del cumpleaños no es ese, pues para mí tú es más adelante. Es que está escrito en italiano, ¿cómo se lee? No sé, yo no veo, todavía no veo bien. Todavía tengo efecto la anestesia. Me pasa que vuelvo a un plano, amores míos. Qué linda pareja. Qué linda, mira, yo llegué primero con los niños, después llegó él con un ramo de rosas rojas. Qué lindo, qué detalle. Y me ama. Bueno, y las 12 lo pasé yo, Dominique y Andrea. Tiene buena pinta, Andrea. Sí, y si quieren tanto con Dominique. Sí, se llama bien. Uy, a la panza le gusta, ¿qué importa? Sí, no, es que me encanta, me encanta además que tu pololo se lleve bien con tus hijos. Lo hablamos ayer, ¿te acuerdas? Sí, lo hablamos, que era muy importante. Era importante llevarse bien con los niños. No, para mí mis hijos son lo más importante en mi vida. ¿Cierto? Son chiquitos también, por tener una chica. Si alguien no se llevara bien con ellos, créeme que no podría estar conmigo, pero él... Ya, qué importante eso. Bueno, hay una que le tiene paciencia, hay algunas que les tiene harta paciencia, pero a Dominique lo adora, lo adora y se adoran, se adoran. Y le pide, de repente se aconseja, ni todo. Se aconseja, olvídate, y como Andrea es súper canchero, está bien que aconseje bien a Dominique, porque Dominique es demasiado bueno, ¿cachai? Es demasiado buen hombre. Pero va a ser canchero también. ¿Viste la entrada a la gala al Festival de Íñaco? Sí, me encantó. Pero sabés que no se la cree. ¿No? Tú lo veís muy buen mozo, pero Dominique no se cree lo que él vale, ¿cachai? Y encantador. ¿Pero qué edad tiene Dominique? Es 21. Ah, mirá. Debo ir lo encantador que yo lo conocí en el evento ese que estuvimos juntos. Una dama. Y es piola, 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 piola. No, me... Muy bien. Tus dos niños son piolas, ¿ah? Los dos mayores. Todos, sí. No, si se atacan cuando yo me pongo a pelear con eso, me da una vergüenza atroz. Pero la Claude salió parecida a ti o no? La Claude exquisita, histriónica, la Claude sigue parecida a mí. Hoy día me llamó que se había quedado dormido el papá, que no había ido al colegio, y lloraba porque ella lo único que quiere era ir al colegio, porque le encanta. ¿En serio? Hasta la psicóloga va feliz. Entusiasmado para todos. Te juro. Eso está buena. Mira, ahora le estuve haciendo kinesiología bronpopulmonar, porque está con mucha alma. Va a venir la doctora. No, si siempre quiere hacer algo, ¿cachai? Ay, qué lindo. Qué bueno, eso quiere decir que le va a ir bien. Le va a ir súper bien. Va a ser proactiva. Va a ser como nosotros. Pa, 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 ¿cachai? Se cacha el tiro. Uno cacha el tiro. ¿Cuál de los hijos son más proactivos que otros? Sí, sí. Oye, bueno. Bueno, tú tienes hoy día las diez razones. Sí, pero yo quiero saber qué pasa cuando uno cambia de folio, cuando ya llegáis a los cincuenta. Yo creo que al hombre le afecta más que a la mujer, ¿o no? ¿O me equivoco? Yo creo. Depende de la autoestima. Lo que pasa es que también uno, yo me miro al espejo y no me veo, sigo usando los mismos pantalones treinta y ocho. Claro, ya no voy a usar petos, pero... Oye, pero los cincuenta años de antes no son los cincuenta años de ahora. No, no. Tampoco. Los cincuenta años de mi mamá, pucha, ya andaban hechas una señora a los cuarenta, ¿pucachai? Ahora veis, pucha, mujeres como la Raquel, que es un súper ejemplo para... Sí, gracias. Yo no sé, yo no sé si esta me alaba o no. No, porque hay gente que se empieza a vestir súper avejentado. Sí, de verdad. Ay, no, yo ya no tengo edad para botas vaqueras, no, yo ya no tengo edad para cheese. Entonces, al final la cuestión está a la mente. Y yo siempre pongo un ejemplo. Y cómo la Raquel, y cómo la Raquel la he visto, cómo se viste y se ve regia. Sí, ¿verdad? ¿Cachai? Yo voy a dar charlas motivacionales. Sí, muy bien. Sí, es que de verdad. Sí, andai mucho de zapatillas. De verdad Raquel, un súper ejemplo, ¿cachai? No, y se ve fina, se ve bien, no se ve como ridícula. Sí. ¿Por qué, oye, quejé eso? Porque me ha tocado de repente ver señoras que son más, digamos, adultas, mayores. Y fíjate que me llama la atención que de repente no las veís con zapatillas, las veís como con zapatos. A lo mejor hay una buena forma ahí de ir cambiando un poco la comodidad. Total. Y además también con el taco, con los años, tenés que tener cuidado, te llegas a caer, te quebras la cadera. Exacto, buen punto. Lógico. Yo nunca he soportado los tacos en alguna edad. Los huecitos ya no están como muy firmes. Sí. ¿Cachai la cartera para traer? ¿Tienes? Y te viene el viejazo. Oye, que yo a mi papá la otra vez le regalé una zapatilla súper cómoda. Estas típicas zapatillas livianas. Y mi papá tiene problemas en la espalda. Entonces, las regalé. Me iba a creer que no había cachao. Porque no entra a un mall, no va a un mall. ¿Por qué no? No le da lata, no está ni ahí, nunca hay un mall. Entonces, le entregué las zapatillas. Se las probó, le quedaron bien. Y me dice, se paró hijo. Oye, bueno, no se las ha sacado ni para dormir. Lógico. Uno camina más firme. Firme. Entonces, tú decís ya, oye, esto es lo que necesito. No necesito nada más. Oye, una linda zapatilla, un jeans, una blusa y un blazer y una cartera está lista. Y un hogarito. Pero por eso yo digo que mientras más años uno tiene, queridos amigos, ustedes que nos ven en su casa, yo creo que uno quiere viajar más liviano también. Es verdad. ¿Cierto? Tú, por ejemplo, tú te va pasando que te querís deshacer de cosas. Sí, pues yo me he estado muy... No necesitáis tanto para vivir. No, no. ¿Sí o no? Qué tonta, Ría. Pero igual también hay un tema biológico que después uno pasa, bueno, llega la menopausia, que gracias a Dios no me he llegado todavía, o está como cerca. Pero... ¿Cómo caché que esto llegó? No, está la vuelta a la esquina. Ay, no. ¿De verdad? Estas cosas no pueden, no se pueden hablar de la calle. No se pueden hablar de la calle, por favor. ¿Ah, no se puede hablar? No, pero hay ciertos síntomas que uno va a cachar. Hay ciertos síntomas que uno va anotando. No, no los ocho, todavía no me han llegado, pero otros síntomas que uno va anotando. Y sobre todo, ¿sabes qué? Uno, el dormir. Me quedo dormida muerta, 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 y de repente cinco de la mañana despierto. Pero si te dormía a las nueve o a las ocho, obvio que tenés que dormir. Más de seis horas. Yo antes me despertaba, dormía ocho horas tranquilamente, ahora me despierto así y no puedo seguir durmiendo. Es que a mí me pasa, y eso es que yo tengo andropausia, entonces. Claro, claro. No me hagan a preocupar. Uno empieza a dormir menos, no he visto que la mamá, ay, me desvelé, ay, me despertaste, me desvelé. Y andaban como desvelar. Eso. Ahora, ¿sabes qué? Ojo, porque yo conversaba con amigos que ya están llegando a los 50 y están algunos muy de, oye, ¿te hay puesto testosterona? Me dicen algunos, yo, ¿qué es eso? ¿Por qué testosterona? No, porque la testosterona te vuelve a agilizar. Apretar, a dar energía. Te devuelve el metabolismo que tú tenías de los 25. Entonces, por ejemplo, los gallos hacen pesa a los 50, crecen. Y se empiezan a poner así. No, hay que poner, sí, o tomar. Yo, de hecho, en el examen que me hice, me salió, estaba súper baja en testosterona, imagínate, y en vitamina D. Sí, pero hay que tener ojo con la testosterona. O si me ha llegado el viejazo. Hay que tener ojo con la testosterona, pancha. No, pero hay unos gel que uno se pone. Ah, eso está bueno. Es que yo creo, depende de cómo hayas sido, cómo tú te hayas portado en tu vida. Si no has tenido exceso, si no has consumido a las drogas, alcohol, y te has cuidado, no tenés por qué llegar, he hecho un trapo a los 50. No, yo me he portado bien en mi vida. Ah, obvio. Gracias a Dios me he portado súper bien. Sí, no, yo siento que estoy... Me gusta el alcohol, pero moderado. A un año y medio. Todo moderado. Y te pasó algo así como... A mí me pasó más a los 40. Yo a los 40 hasta me pegué al cacho fácil. ¿Cuándo tuviste problema ahí a la...? A lo de las tetillas, que la gente se ríe ayer con la historia de las tetillas. Uy, se ha reído. ¿Qué manera de reírnos? Pero ¿sabís qué? Yo a las 40 me vino como, ay, quiero tener otra guagua, después no voy a poder quedarme embarazada y todo, y ahí nació la clor. Ah, pero ¿cómo se tocó? Sí. Sí, pues yo la encargué a los 40. ¿Y la tuviste a los 40? Bueno, yo a los 40 fui papá, pero a los 38, estaba entre los 37 y 38, soltero, no pololeaba nada. Tú no tenías hipa. Es que el hombre no tiene problema. Claro, pero miraba a los 40. ¡Otra hotel! Pero miraba a los 40 al lado, los miraba al lado y decía... Oh, me puse como a filosofar. ¿Qué he hecho de mi vida en estos casi 40 años? La he desperdiciado, carreteando por ahí. Se bajó por la onda de tener familia. Claro, me bajó como muy... Y hoy día llegando a los 50, como súper tranquilo, como que igual ya como que el cerebro se va amortando. ¿Te habría gustado tener los hijos más joven? Mirando para atrás, sí. Pero no a los 25. Me hubiese gustado haber tenido a los 33, 32. No, a los 32. Está ahí arriba de la pelota en cinco, po. Pero a los 32 para haber jugado más... Este es de mecano. Claro, de mecano. Haber tenido más energía para jugar con ellos. A veces no tengo las energías que me gustaría tener. No, pero hay que darse la energía porque para los niños es súper importante. Súper importante, sí. Sí, porque ¿sabes qué? Yo creo que en mecano se te agarran la energía. ¡Oh, no, no, no! ¡Qué lata ser abuelo de los hijos! ¡2, 0! ¡Qué lata ser abuelo de los hijos, encuentro yo! Oye, mira, mi papá fue papá viejo. ¿Ya? Me llegué a buscar al colegio y llegó tu tata, pancha. ¡Ah! Me cargó, me da una vergüenza que me dijeran que era mi tata. De verdad. Te juro. A mí me va a pasar eso. Después tuvo tres chicos más, después ya estaba sordo, ya los hijos a los 18 años un poco le pasaban por encima, así ya era viejito. ¡Qué heavy! ¡Qué heavy! Pero, sí, pues bueno, a mí me va a pasar eso también. Te amo. Sí. Pero bueno, pero ¿sabes qué? Lo importante hoy día yo leía, siempre uno está leyendo frases y todo. Al final tiene que ver también con disfrutar la vida en el minuto, algo que es súper manoseado, pero yo no saco nada proyectándome a, no sé, un año más, uno no sabe lo que va a pasar. Aquí y ahora. Exacto, aquí y ahora. El poder de la hora. El poder de la hora. Porque ya nosotros tenemos ciertos miedos del futuro, justamente por lo que nos pasó, pero no sabemos lo que va a pasar, no es esa pucha, no sé, le da el palo al gato en algo, o crea ahí otro proyecto, o incluso te puede ir al cielo, o sea, la vida es tan mejor de ir aquí y ahora y disfrutarla. Sí, por eso a mí yo quiero recomendar el libro que va a sacar Hernández Solminiak, este ex ministro, donde él cuenta que tenía una vida espectacular. Un gallo que había estudiado en Estados Unidos, vivió fuera de Chile, con su señora que amaba, adoraba de toda la vida, con sus hijos, todo, y su hija, te cuento esta historia que tiene a su guaguita, se le muere la guaguita y su hija queda con daño cerebral y a él dos meses después, algo así, se le muere su señora. Y va a sacar un libro ahora, es súper interesante leerlo porque dice cómo la vida nos puede golpear tanto en tan poco tiempo, ¿cachai? Y eso es como el cambio, y por eso él da ese consejo, dice, yo lo que le aconsejaría a la gente hoy día es no proyectarse. Ah, si tú lo hablaste el otro día, vivir el día a día. Sí, sí, de hecho yo le escribí, le dije, me encantaría conocerte como para escucharte, nutrirme de tu historia de vida. Me parece que es súper bueno también para generar más conciencia de la aquí y el ahora, lo que dice la mancha. Hay que vivir aquí ahora nomás, al final en la mente te va a decir, buh, en el futuro te va a faltar, vas a estar viejo y no vas a poder, y es mentira, uno no sabe. Yo pensaba que a los 50 años iba a estar casi jubilada, que nadie me iba a llamar de la tele, que iba a ser una señora con cana y estoy aquí, tomás bien. Un consejo. Y vamos a seguir acá, uno tiene que darle la bienvenida al cambio de foto. A todo. ¿Cierto? Y hay 10 razones para darle la bienvenida y celebrar los 50. A ver, empecemos entonces, ¿cuál sería la primera? Bueno, tengo tantos amigos que están cumpliendo 50 años igual que yo. La primera razón es empezar a olvidarse de los anticonceptivos. Ah, una maravilla, po. Una maravilla de las toallitas, de todas las cosas del periodo. Aunque igual, a las mujeres que no les gusta el periodo, el periodo es maravilloso porque una es muy buena para decretar y además te mantienes joven. Hay muchas mujeres que se sacan los ovarios, que lata el periodo, pero justamente los ovarios son los que nos mantienen como más activas y más jóvenes. Pero bueno, nos vamos olvidando y eso sí hay que darle la bienvenida a la hormona para las mujeres que pueden tomar, porque las mujeres que no toman hormona se les viene el día escaso de una. Hay gente que no toma y se mantiene bien como la Raquel, pero yo no sé cómo, porque la verdad que yo he visto amigas que no quieren tomar hormonas mayores y se les nota, ¿cachai? ¡Vanilla!